Se hizo historia en los Juegos Olímpicos de 1928 celebrados en Ámsterdam, Países Bajos. Y esta historia está bien preservada en el Estadio Olímpico. 84 años más tarde, el lugar todavía sigue vivo con eventos deportivos, conciertos y personas que trabajan en el estadio. El Estadio Olímpico se encuentra cerca del centro de la ciudad de Ámsterdam y está rodeado de casas, instalaciones deportivas, tráfico y agua. El estadio en sí todavía tiene el espíritu olímpico, incluso los árboles tienen un significado olímpico. En la parte delantera del estadio se pueden ver los anillos olímpicos. Esta fue la primera vez que los anillos fueron puestos en un estadio, por lo que son los más antiguos del mundo. El historiador deportivo Jurrit van de Boren sabe mucho más acerca de las historias de los Juegos Olímpicos de 1928, comenzando con la Torre de Maratón en frente del estadio. Estamos sentados aquí, en frente del Estadio Olímpico y la Torre de Maratón. La torre es la razón por la cual se puede ver el Estadio Olímpico de muy lejos, especialmente en 1928, cuando Ámsterdam era más pequeño y no tenía grandes edificios como ahora. Dondequiera que se encontrara uno en Ámsterdam, podía ver la Torre de Maratón. Esta es la primera torre maratón en hacerse. Ahora también hay torres de maratón en Berlín, Roma y Helsinki, pero esta es la primera. También otros arquitectos de estadios olímpicos fueron inspirados por esta torre y este estadio para hacer algo similar. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam no solo innovaron en términos de la primera llama olímpica, los anillos en la pared del estadio o la primer torre de maratón. Además, por primera vez el desfile de las Naciones Unidas inició con Grecia para recordar a los clásicos griegos que inventaron los Juegos Olímpicos en Olimpia. Y el desfile terminó con los países anfitriones. Estas tradiciones se iniciaron en Ámsterdam y continúan hasta hoy. Y hubo más avances, especialmente para las mujeres. Los Juegos Olímpicos de 1928 fueron la primera vez para las mujeres para competir en gimnasia y atletismo. En los años previos a las mujeres se les prohibió competir en los deportes. Los tres principales deportes de los Juegos Olímpicos son la gimnasia, el atletismo y la natación, al igual que ahora. Así que en 1928, dos de los tres grandes deportes finalmente permitieron a las mujeres formar parte de los Juegos Olímpicos. En natación se dijo en 1912 que estaba bien para las mujeres competir en los Juegos Olímpicos en 1912. Aquí a las mujeres gimnastas y atletas se les permitió ser parte de los Juegos Olímpicos. Este es el comienzo de la gran influencia de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Un total de 46 países estuvieron presentes en los Juegos de Ámsterdam con Malta, Panamá y Rhodesia, hoy Zimbabue, compitiendo por primera vez. Mientras que Alemania volvió después de haber sido vetado en 1920 y 1924. Cada olimpiada crea héroes y los campeones de 1928 se inmortalizaron dentro de este estadio. Este de aquí es el muro de la fama en 1928. Puedes ver todos los nombres de los campeones olímpicos de los Juegos de Ámsterdam en el estado original de 1928. Como podemos ver aquí se encuentran Argentina, Dinamarca, Alemania y por supuesto Países Bajos. El país que ganó el mayor número de medallas es Estados Unidos. El nombre más famoso es el nombre de Johnny Weissmuller de Estados Unidos. Él fue un nadador pero también fue muy famoso en Estados Unidos a causa de Tarzán. Él interpretó a Tarzán en el cine. Así que no solo se hizo famoso por sus títulos olímpicos, sino también por ser una famosa estrella de cine de Hollywood. A veces la gente de Estados Unidos llega aquí y ve el nombre de Johnny Weissmuller. Quedan muy impresionados. ¿Por qué está aquí en la pared de la fama? Bueno, porque él es un nadador olímpico y ganó el oro en este estadio olímpico. Dentro del estadio los visitantes pueden disfrutar de una experiencia olímpica. La gente puede tomar una bicicleta y obtener una medalla de oro por sí misma. En el Museo Multimedia se puede ir hacia atrás en la historia o conocer el futuro. Se puede tocar la bicicleta Tandem de Bernhard Lin y Dan Van Dyck, los ganadores de medallas de oro en el evento de ciclismo de los Juegos Olímpicos de 1928. O se puede ver la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y otras antorchas como la de Beijing. Las dos estrellas internacionales más famosas de los Juegos Olímpicos de 1928 fueron Johnny Weissmuller de Estados Unidos y Pavo Nurmi de Finlandia. En toda su carrera, que incluyó los Juegos Olímpicos de 1920, 1924 y 1928, Nurmi ganó nueve medallas de oro, siendo el atleta más exitoso de Finlandia. Su última carrera olímpica la corrió aquí en Ámsterdam, debido a que no se le permitió competir en 1932 en Los Ángeles. Así que 1928 fue su última actuación y fue en esta camiseta. La tenemos aquí desde hace dos años y cuando la recibimos fue noticia nacional en Finlandia, debido a que en Finlandia este hombre es enorme, el más grande que han tenido en los deportes. Así que estamos muy orgullosos de tenerla aquí en el Estadio Olímpico de Ámsterdam, la camiseta de Pavo Nurmi, una de las más grandes estrellas de los Juegos de 1928. Después de 1937, el estadio se amplió considerablemente y fue utilizado para los partidos de fútbol importantes, como la final de la Copa de Europa y los partidos del Ajax y la selección holandesa. Después de una restauración, finalizada en 2000, el estadio fue restaurado a su tamaño original. Por el momento se utiliza para eventos pequeños y grandes y no solo alberga la experiencia olímpica, sino también varias empresas. Este estadio todavía es muy concurrido, aunque se trata de un viejo estadio. Un montón de cosas siguen ocurriendo aquí. En 2016, por ejemplo, el Campeonato de Europa de Atletismo se organizará en este estadio. Así que es un evento deportivo mundial. No solo es un lugar donde una gran cantidad de eventos culturales, conciertos y campeonatos deportivos tienen lugar, sino también muchos eventos pequeños. Por ejemplo, una gran cantidad de niños pequeños vienen aquí cada semana para practicar y para tener fiestas en el Estadio Olímpico. Cada año, por lo menos un millón de personas vienen aquí a hacer algo relacionado al trabajo, debido a que una gran cantidad de personas trabajan aquí en el Estadio Olímpico. Para ver un deporte, para ver un concierto, ir al Museo Olímpico al interior del estadio. Cualquiera que sea la razón, sigue siendo muy concurrido. Después de 84 años, el estadio sigue muy vivo. Tal vez en unos 16 años, 100 años después de los Juegos de 1928, los Juegos Olímpicos regresen a Ámsterdam. Por lo menos Países Bajos está investigando una posible oferta para los Juegos Olímpicos de 2028. Si es así, un nuevo estadio será construido, pero este estadio olímpico será también parte del proyecto. Correspondente.